Se registra una buena afluencia de padres de familia en el tianguis del regreso a clases que se instaló en el domo de la unidad deportiva del DIF, donde la gente encuentra precios bajos en comparación con otros lugares para la adquisición de los útiles que servirán a niños y jóvenes en el ciclo escolar que está por iniciar. ¿Ustedes compró? Una mochila para mi hija. Sí, aparte, me faltan dos, son tres mis hijos, son tres mochilas, pero pues igual nada más de poquito en poquito. Pero sí, sí hay buenos precios. ¿Se recomendaría a la gente que venga? Claro que sí, se los recomiendo porque yo ya chequeé en otros supermercados y me salen un poquito más elevados. Sí, sí, son buenos los precios. Pues la verdad es que hoy y otro lado están más baratos. ¿Sí? ¿Ustedes van a comprar aquí? Pues estamos viendo lo más económico también para comprar acá y lo que es siendo, donde fuimos a ver lo que está más barato, ahí vamos a ir a comprar, regresar, para ir dividiendo los precios. ¿Y la gente que, ¿puedes invitar a la gente para que venga y vea los precios? Pues hay algunas que están baratos acá, pues les voy a comentar a los compañeros que trabajan conmigo para que vengan a comprar. Los comerciantes aseguran que mantienen precios bajos y ofertas como una medida para apoyar a los padres de familia en este regreso a clases. Además de señalar que son comerciantes establecidos, por lo que invitaron a la ciudadanía para que acudan al domo del DIF, donde se encuentra este tianguis escolar. Claro que sí, tenemos las libretas collage de 20 pesos en oferta, ya tienen 10% de descuento, tenemos la norma collage de 35 pesos, aquí también tenemos resistoles de 7, 10, o sea económico, pueden conseguirlo, tanto en los colores y juegos de geometría. ¿La gente que venga y les puede encontrar? Claro que sí, los esperamos aquí, esperamos que nos apoyen y también para apoyarlos a ellos. Aquí tenemos, estamos tratando de beneficiar a la comunidad, porque nosotros somos gente establecida de aquí, de la isla, y al organizar estos tianguis, pues beneficiamos a la economía de la gente que venga, así que les invitamos, que nos, tenemos precios bajos, vengan a apoyarnos, vengan a llevar algo para sus hijos, algo bueno, bonito y barato. Estamos invitando a toda la comunidad que venga a checar precios, que compare que tenemos las mochilas con descuento del 10 del 20% de descuento, los esperamos aquí en el domo del DIF. Asimismo, los comerciantes señalaron que una vez concluida esta feria de regreso a clases, se instalarán en conocido supermercado, ubicado en la 30 Avenida Conjuárez, con el objetivo de mantener sus ofertas y que los padres de familia se beneficien con los precios bajos que manejan en mochilas, útiles, zapatos y uniformes escolares. Y próximamente, quitándonos de aquí, los esperamos, también lanzamos la invitación, porque vamos a estar en el super que está ubicado en la 30 Avenida Conjuárez, a partir del domingo 10 al domingo 17, ahí los esperamos. Y próximamente nos vamos el domingo 10 hasta el domingo 17 al super que está sobre la 30 Avenida Conjuárez. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Benjamín Carrillo, informó Francisco Osorio.